El reto de 8 semanas, Your Best Body, es el sistema de transformación de salud y cuerpo más divertido y simple del mundo que garantiza resultados. El reto cambió mi vida totalmente. Soy un ganador de Your Best Body. En total ha bajado 18 kilos. Se fueron 14 kilos. 25 kilos. 21 kilos. Estoy en la mejor forma de mi vida. Cada 30 minutos, alguien se une al reto. Miles de personas se han unido para mejorar su salud, perder peso y ponerse en forma. Antes me había querido poner en forma, pero nunca había podido. Bajé 4 kilos de grasa y los volví a subir de músculo. Entré al reto para bajar todos los kilos que subí después de tener a mis dos bebés. ¿Queremos más energía para nuestros hijos? Hola. ¿Voy a hacerla en 8 semanas? A partir de hoy. Y como premio por estar mejor que nunca en su vida, los participantes pueden ganar más de 800 mil dólares en productos gratis, premios y viajes. Tú mereces tener una salud excepcional. Y con el reto Your Best Body puedes conseguirla. Hasta ahorita llevo 24 kilos ya acumulados, 24 kilos menos, pero 24 kilos de autoestima también que he tenido. Your Health creó el reto Your Best Body. Y para todos los que están listos para un cambio. Arrancamos la increíble aventura de ayudar a millones de personas alrededor del mundo y estamos unidos con un propósito, compartir felicidad a través de mejorar la salud y ponerse en forma. El reto Your Best Body está sustentado en la revolucionaria línea de productos Your Health y enfocado en una meta que tenga resultados sorprendentes y permanentes. De hecho, hemos tenido tanto éxito que Your Health, por cuarto año consecutivo, aparece en las listas de las revistas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Y para poder entender por qué los productos de Your Health son tan exitosos, primero debemos echar un vistazo a por qué las dietas y programas tradicionales tienden a fallar. Con una dieta tradicional, puedes notar que bajas algunos kilos al principio. Pero estudios han demostrado que después de la segunda semana, la mayoría de la gente nota que el progreso se detiene e incluso se comienza a revertir. Después viene el rebote y en menos de lo que piensas, ganas más peso del que perdiste. ¿Te suena familiar? De hecho, de acuerdo a la revista internacional de obesidad, tiene un 80% de probabilidad de fracaso a nivel mundial. Las dietas tradicionales son como batallar empujando un auto cuesta arriba con el motor apagado. El auto siempre se te viene encima. Así que, ¿por qué batallar? ¿No sería mucho más fácil simplemente prender el auto y manejar cuesta arriba? Del mismo modo, tu cuerpo tiene una maquinaria interna que puede apoyar tus esfuerzos con dieta y ejercicio. Solo tienes que saber cómo prenderla. Mientras otras dietas te empujan a trabajar en contra de tu cuerpo, nosotros hacemos que tu cuerpo trabaje para ti. Y eso es precisamente para lo que están formulados los productos Your Health. A través de un proceso revolucionario al que llamamos termoactivación. El equipo de investigación de Your Health trabajó cuatro años para desarrollar un proceso único de tres fases basado en los más novedosos descubrimientos acerca del metabolismo. La mayoría de nosotros sabemos que el metabolismo tiene algo que ver con nuestra salud y peso. Pero nada más. Resulta que el metabolismo rige todas y cada una de las 100 trillones de células en tu cuerpo. Si nuestras células no están saludables, nosotros no estamos saludables. Y Your Health mejora tu salud en general al mejorar tu metabolismo en cada una de tus células. La primera etapa de la termoactivación es la etapa de balance, en la que nos enfocamos en la calidad de la digestión, absorción y eliminación. Con una mejor digestión, los nutrientes clave pueden llegar a las células para hacerlas más saludables y establecer una fundación para encender tu metabolismo. La segunda etapa es la etapa activa, en donde se optimiza tu ingesta de calorías mientras te proveemos de nutrición completa para optimizar metabolismo y detonar la quema de grasa. Proceso llamado termogénesis. Ahora justo en el punto en el que la gente comúnmente deja de ver resultados en dietas tradicionales e incluso experimentan el rebote, el revolucionario sistema de nuestro Your Shake enciende el motor de tu cuerpo y evita que tu metabolismo tope con pared. También ayuda a reducir grasa y construir masa muscular, por lo que comienzas a ver resultados positivos entrando en una inercia positiva y continúas viendo resultados hasta entrar en la etapa de encendido. La etapa de encendido es el tercer paso, en donde los productos Your Health realmente juegan un papel importante en el éxito a largo plazo. Aquí es donde mantenemos y aceleramos tu potencial de quema de grasa y nos enfocamos a mantener los niveles de energía. ¿Cómo lo hacemos? Debido a los malos hábitos alimenticios y falta de balance, a la mayoría de la gente le faltan los nutrientes clave para tener la energía óptima, metabolizar grasa, problemas de desbalance de azúcar, carga de toxinas y altos niveles de estrés oxidante. Estos factores merman en tu metabolismo, impactan negativamente a tus células y hacen que pagues un precio muy alto en cuanto a salud. Los productos Your Health corrigen estos cuatro factores que afectan tu metabolismo, ayudándote a aumentar la absorción de los nutrientes claves, moderando tus niveles de azúcar, reduciendo la carga de toxinas y los niveles de estrés oxidante. En resumen, solamente hacer una dieta probablemente no te lleva a ningún lado o incluso te regrese al lugar de donde arrancaste. Pero con la termoactivación, el arma secreta exclusiva de Your Health obtendrá resultados permanentes. Ahora echemos un vistazo de cómo puedes poner a trabajar para ti la termoactivación en el reto Your Best Body. Para tener éxito en el reto Your Best Body, solo tienes que seguir tres sencillos pasos. Primero, te vas a poner una meta personal para el reto de ocho semanas. Segundo, eliges un paquete de acuerdo a tu meta. Y tercero, te unes al reto para la posibilidad de ganar premios. Vamos a iniciar con el paso número uno, ponerte una meta. Ahora, seamos honestos, ¿estamos de acuerdo que todos tenemos algo de nuestro cuerpo que nos gustaría mejorar? Ya sea nuestra imagen, nuestro peso, nuestro nivel de energía. La pregunta es, ¿nos podemos comprometer por solo ocho semanas para lograr esa meta? Ocho semanas es tan razonable y el reto lo hace divertido. Pasemos al paso número dos, elegir el paquete de reto diseñado para lograr esa meta. Nuestro primer paquete es el básico. Este es para las personas que quieren mejorar su nutrición y pérdida de peso moderada con una meta de unos tres a cuatro kilos en ocho semanas. Comienza con una deliciosa Your Shake. La Your Shake es la clave para iniciar el proceso de termoactivación. Your Shake está diseñado para satisfacer tu apetito, controlar los antojos, balancear los niveles de energía y turbocargar tu metabolismo. Todo esto mientras controla calorías para ayudarte a perder peso y estar en forma. Nuestra deliciosa Your Shake te da 20 gramos de proteína y 22 vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales. Y la mejor parte es que sabe absolutamente increíble. Todo el que la ha tomado sabe que Your Shake es la malteada de mejor sabor que el dinero pueda comprar. Nunca adivinarías que también es baja en carbohidratos, grasa y no contiene azúcares añadidas. Y además, con 21 servidas puedes reemplazar una colación o alimento cada día por menos de 3 dólares y eso te ahorra dinero en tus gastos de comidas y supermercado. Nos gastamos mucho más de 3 dólares en una comida o incluso un snack y te vas a poner en forma y perder peso. Si estás buscando llevar el proceso de termoactivación al siguiente nivel, el paquete Balance es el ideal para ti. Este set es también para aquellas personas que quieren obtener resultados moderados en pérdida de peso alrededor de 4 a 5 kilos en 8 semanas. Además de las 21 servidas de Your Shake incluidas en el paquete básico, el paquete Balance contiene también Your Super Greens y Your Digest Ultra. La gente siempre me pregunta ¿qué puedo usar para suplementar? Y sé que no todos pueden tener comida orgánica, fresa, hermosa cada día. Y una vez que encontré los super greens y los enzymes de digest los beneficios han sido increíbles. Estos productos te van a proveer de un nivel básico de termoactivación, ayudan a digerir la comida para maximizar tu nutrición, impulsan la absorción de los nutrientes y añade protección antioxidante mientras acelera tu metabolismo y ayuda a aumentar tus niveles de energía natural. Si realmente te quieres deshacer del peso y ponerte en la mejor forma de tu vida, el paquete delgaza es para ti. Es para aquellos que tienen metas de pérdida de peso más ambiciosas y quieren perder hasta 8 kilos en 8 semanas. El paquete delgaza te da el siguiente nivel de termoactivación. Te ayuda a adelgazar, definirte, ganar masa magra y detona tu metabolismo y energía. En este paquete vas a recibir aún más apoyo para la etapa activa con 42 tomas de George Shake. Ahora puedes reemplazar más alimentos al día y ahorrar aún más dinero en tu supermercado y comidas fuera. Vas a recibir además el beneficio extra de George Probiotics Ultra para ayudarte a regularizar tus movimientos intestinales, la eliminación y eliminar las toxinas y desechos. Esto ayuda a aplanar tu vientre y da energía natural mientras pierdes peso. También obtienes el George Berry Blast, una deliciosa bebida energética antioxidante para incrementar la fuerza al ejercicio o simplemente llegar hasta la tarde con energía mientras estás controlando tu peso. Ahora bien, si realmente quieres alcanzar y mantener un alto nivel de condición física e incrementar tu masa muscular, el paquete Fitness es tu mejor arma para reforzar en su totalidad el proceso de la termoactivación. Este paquete está diseñado para ayudarte a llegar a la cima de tu progreso físico al incrementar tu masa muscular, detonar tu energía al máximo durante tu ejercicio y mejorar tu tiempo de recuperación física, lo que te mantiene en el camino correcto para cumplir tus metas. El paquete Fitness también contiene 63 servidas de Your Shake para construir músculo. Puedes tomar Your Shake antes y después de hacer ejercicio y mejorar tu rendimiento, acortar tu tiempo de recuperación y contribuir a tu ánimo mientras ahorras dinero en comidas. Además de los productos contenidos en el paquete Adelgaza, obtienes Your Repair, un poderoso y natural producto de recuperación basado en enzimas que te ayuda a no estar adolorido y recuperarte más rápido para que puedas regresar a tu rutina de ejercicios al siguiente día. Recapitulemos los sets. Si tienes metas moderadas, quieres el paquete básico o el balance. Si tienes metas de control de peso o tonificación más ambiciosas, el paquete Adelgaza o el fitness son para ti. Estos sets te darán el máximo poder de la termoactivación para que obtengas mejores y más rápidos resultados. Ahí lo tienes, la ciencia detrás para ponerte en la mejor forma de tu vida a través de la termoactivación. Todo simplificado en paquetes de reto fáciles de usar. No podría estar mejor. Además, te garantizamos los resultados. El paso final es entrar para ganar. Durante el reto, vas a competir por más de un millón de dólares en premios, productos gratis, vacaciones y dinero en efectivo. Arranca visitando yourbestbody.com para crear tu perfil. Sube tus fotos y comparte tus metas con todos en la comunidad del reto Your Best Body. Estamos todos para apoyarnos unos a otros en nuestras metas. Lo mejor de todo es que votamos entre nosotros. Es muy divertido. Hay 24 ganadores cada mes y hombres y mujeres compiten en las categorías de adelgazar y definir. Los ganadores del tercer lugar reciben 500 dólares. Los segundos lugares reciben 750 dólares. Y los primeros lugares reciben mil dólares en productos gratis. Todos pueden entrar para ganar productos gratis, pero necesitas unirte al reto para conseguir tus metas y tener la oportunidad de ganar. Me encantó conseguir mi nuevo cuerpo. Y me encantaron los premios que gané por hacerlo. Esta gran caja con todos estos productos fue como el cristo que venía de una vez. Y la diversión sigue porque cada vez que terminas un reto de ocho semanas puedes volver a entrar para ganar una y otra vez. Ya sé que ganes o no, todos los participantes pueden entrar al campeonato Your Best Body a la mejor transformación anual en donde los finalistas compiten por más de 50 mil dólares en grandiosos premios. El tercer lugar se lleva mil dólares en efectivo. El segundo lugar dos mil. Y el primer lugar tres mil dólares en efectivo. Un paquete de vacaciones para dos personas y un makeover completo en Beverly Hills. Además, videos promocionales de su transformación. Puedes ganar premios como dinero en efectivo, producto gratis, vacaciones y un cambio de imagen en Hollywood. Todos se merecen sentir como campeones y así te sentirás cuando te unas al reto de ocho semanas. Vas a adelgazar, a definirte, vas a estar emocionado y amando la vida. ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué tal si te digo que puedes obtener tus productos gratis? ¿A quién no le gustan las cosas gratis? El gratis con tres es la onda. Y gracias a ese producto gratis ¡Cambio de reto! ¡Uh! ¡Y a mi músculo! Todo lo que tienes que hacer es elegir un paquete de reto que sea acorde a tu meta y comparte el reto con tres amigos que también adquieran su set igual o de mayor valor y Your Health te regala tu paquete de reto completamente gratis cada mes mientras sigas conservando tus tres. Gracias al reto he bajado los 25 kilos que traía encima y aparte poder compartirlo con tus amigos. Sé que no podrías tener un lugar mejor. Hay otros dos factores que incrementan dramáticamente tu éxito en el programa de salud de Your Health. Estudios realizados por la compañía Gallup la Universidad Brown la Universidad de Indiana y el reporte de consumidores han demostrado que esos dos factores son hacerlo con amigos y obtener tus productos gratis. Es por eso que creamos nuestro programa de gratis con tres. Gratis con tres te ayuda a divertirte alcanzando tus metas con tus amigos mientras ahorras dinero. Así que piensa quiénes de tus amigos se comprometerían a ponerse en forma contigo. Miles de personas han conseguido estar en la mejor forma de sus vidas gracias al reto Your Best Body y a que lo están haciendo gratis. De hecho ya hemos regalado más de un millón de dólares en productos gratis. Tu salud y condición deben compartirse con la gente con la que más disfrutas. Cuéntales del reto y diviértete mientras te pones en forma. Es un reto como ningún otro. Acabas de escuchar del reto de ocho semanas Your Best Body la manera más divertida simple y emocionante para que las personas transformen sus cuerpos y participen por millones de dólares en premios y efectivo. Ahora ya sabes cómo ponerte una meta elegir un set de reto y obtener tus productos Your Health gratis cada mes. Ya también sabes de la termoactivación nuestra arma secreta para transformar tu cuerpo y tu salud. En los siguientes minutos voy a compartir contigo exactamente cómo es que recompensamos a los promotores del reto de ocho semanas. ¿Qué harías con una segunda fuente de ingresos? ¿Comprar un auto? ¿Comprar una casa? ¿Retirar a tu esposa? ¿Viajar y conocer nuevas personas? Cualquiera que sea tu meta. Nuestra meta es ayudarte a conseguirlas y recompensarte en el camino. Convertirte en un promotor Your Health es muy simple. Cuando tienes tantos clientes apasionados y entusiasmados unidos al reto cada pocos minutos ¿no podrías decir que eso se puede convertir en un negocio llamativo, sólido y exitoso? Y nuestro sistema de negocio probado es tan simple que todos pueden ganar. Hemos diseñado todo para que logres el éxito. Definitivamente la forma de ganar aquí en Your Health fue de lo más simple porque solamente te apoyas de unos amigos que no les bebes instrucciones y así los logras todo. Nuestro cheque más grande fue de $1,800 dólares. $2,100 dólares. $1,400 dólares. Y la verdad nos sentimos genial. La verdad que nos sentimos muy contentos porque no nos había tocado ver un cheque de esas dimensiones y menos que sucediera en una semana y haciéndolo en mi tiempo libre. ¿Cómo funciona? A los promotores se les paga por hacer fiestas. Promover el reto es divertido, simple y emocionante y funciona mejor cuando incluyes a tus amigos. Por eso creamos las fiestas de reto. Cada pocos minutos más y más personas se están uniendo al reto de 8 semanas gracias a estas fiestas. Fiestas como la que estás tú en este momento. Está padrísimo hacer fiestas. Me encanta hacer fiestas para mí y mis amigos. Además, ¿a quién no le gusta hacer fiestas? Todo el mundo puede hacer una fiesta. Nuestras fiestas de reto son rápidas y simples de hacer. Así que no te quita mucho tiempo de tu valioso y ocupado horario. Ya sea que seas ama de casa, doctor, estudiante de universidad, un profesional, un atleta o un profesor, todos tenemos diferentes maneras de compartir con otros y diferentes fortalezas que ofrecer. Pero todos y cada uno podemos ser anfitriones de una fiesta. Es simple y divertido con las herramientas de Your Health. Bueno, a nosotros nos encanta porque nos gusta compartir tiempo con nuestros amigos y esto nos da la oportunidad de hacerlo y además tener un ingreso. Y además, una vez que seas una fiesta, es muy fácil poder enseñar a otros. Está genial. Cada ocho minutos tenemos un nuevo cliente. Esto es gracias a lo divertido y emocionante de nuestras fiestas de reto. Así que como promotor, es importante que tengas suficientes productos para compartir y correr la voz. Para convertirte en promotor, puedes adquirir uno de nuestros dos paquetes de negocios. El primero es nuestro set de promotor. Incluye todos los productos Your Health que necesitas para obtener los mayores beneficios de la termoactivación para ti y todo lo que necesitas para iniciar tu propio negocio. Lo más importante, tienes suficiente producto para compartir con tus amigos y familia en tus fiestas de reto. Si eres realmente ambicioso, puedes elegir el paquete Emprendedor, que tiene el doble de producto para que puedas hacer más fiestas de reto y arranques más rápido. Ahora que has elegido tu paquete de negocios, vas a querer organizar tu primera fiesta en tu primera semana. Tenemos las herramientas y los promotores que te van a apoyar para comenzar ahora mismo. Empezarás invitando a unos cuantos amigos, a quienes les gusta hacer ejercicio, unos cuantos que deberían estar haciendo ejercicio. No lo pienses mucho, te vas a sorprender de cuántas personas ya están interesadas en mejorar su salud y utilizando nuestras herramientas en línea como la página de Your Health Share que hacen que invitar a personas a las fiestas sea más sencillo. Solamente elige una herramienta y envíala por correo, Facebook o Twitter. Y hacer tus fiestas es simple también. Los promotores de tu ciudad te van a ayudar a organizarlas. Hazlas divertidas como cualquier otra fiesta. Pon música, dales a probar Your Shakes y muéstrales el video. Es así de sencillo. Ahora, lo primero que querrás hacer como promotor es convertirte en estrella en ascenso en 28 días. Y querrás hacerlo por dos razones. La primera, porque quieres participar en los increíbles bonos de por vida de las estrellas en ascenso y el bono de auto de lujo. Y la segunda, porque mientras aprendes a hacer fiestas, puedes avanzar en los rangos y participar de mejores ganancias de nuestro bono de Fast Start. Todo lo que tienes que hacer es encontrar por lo menos tres amigos que estén interesados en promover el reto Best Body contigo. Invita a una docena de amigos a tu primera fiesta, firma a tres con algún paquete de negocios y ya eres una estrella en ascenso. Si solo firmaron dos, haz otra fiesta y es así de simple. Solo nos tomó 26 días hacerlos estrella. I hate rising stars my first day. Yo me hice estrella en un día y así de fácil. Tú y tres amigos más y estrella. Ahora déjame explicarte por qué es tan importante convertirte en estrella en ascenso. Luego entre más rápido logres que otras seis personas se conviertan en estrellas como tú, con eso calificas para el bono de auto de lujo Your Health, en el que Your Health paga tus mensualidades para un Audi, un BMW o un Mercedes. Además vas a estar ganando alrededor de $1,500 dólares extras al mes. ¿Te vendrían bien un auto de lujo y $1,500 dólares extras al mes? Gracias de ayudarle a seis personas pudimos obtener nuestro bono de auto de lujo estuvo increíble. Gracias a promover el reto de ocho semana hoy este sueño es una realidad. Gracias al reto cumplí uno de mis sueños y lo logré en tres meses. Cuando lo saqué de la agencia y lo empecé a manejar dije no, esto es otra cosa. Y si estar manejando un Audi, un BMW o un Mercedes no es lo tuyo no hay ningún problema. Puedes optar por $300 dólares en efectivo y aplicarlos en la compra del carro que tú quieras. Si tu meta es más que ganar un auto de lujo a ingresos extras entonces tu siguiente paso es convertirte en diamante. Para hacer esto simplemente ayuda a cuatro personas a obtener sus carros de lujo. Esto te da la posibilidad de convertirte en diamante. La gente que mantiene el nivel de diamante gana en promedio $100,000 dólares al año por tener un estilo de vida sano y enseñar a otros a hacer lo mismo. Todavía me acuerdo del día que llegó el primer cheque de más de $10,000 dólares. Yo no podía creer que me estuvieran pagando por hacer fiestas, pasar tiempo con amigos y divertirme. Es algo increíble. Tienes que vivirlo. Vas a ir descubriendo en el camino toda clase de bonos que recompensan a los diferentes tipos de promotores. En total hay nueve maneras diferentes de ganar dinero cada semana por hacer fiestas y ayudar a otros. Y ten presente que detrás de todos estos números hay personas a las que estamos ayudando a tener una mejor vida. Ya estamos cambiando la vida de miles de personas alrededor del mundo. Esto es por eso que hago lo que hago porque te puedes cambiar las vidas. Y poder despertar cada mañana sabiendo que estás haciendo un cambio en el mundo no puedo pensar de nada más satisfeo que hacer eso. Así que imagínate ver cómo cambia la vida de otras personas en tu comunidad. Ver a unos pocos realmente transformar sus vidas. Después que sean más, docenas, cientos, tal vez miles, sabiendo que tú jugaste una parte importante en su transformación. Solo arranca con unas cuantas personas. Ayúdalas a conseguir unas cuantas personas y muy pronto estarás ganando por ayudar a personas que ni siquiera conoces. Lo más hermoso del programa de recompensas de Your Help es que es ilimitado. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Y por cierto, promover el reto de hechos semanas tiene otra recompensa. Estamos buscando a personas gentiles, cálidas de corazón, que comúnmente se convierten en nuestros más exitosos promotores. En Your Help puedes encontrar increíbles amistades y tendrás la oportunidad de viajar por el mundo y conocer nuevas personas y experiencias. Te puedes preguntar cómo es que Your Health puede premiar tan generosamente a sus promotores. Pero es muy simple. En lugar de gastar dinero como las compañías tradicionales en caros e impersonales anuncios, Your Health usa el poder de las personas reales, personas como tú y como yo, para compartir la salud y la felicidad que disfrutamos con otros. Recuerda, con Your Health tienes toda la ayuda necesaria de nuestra comunidad creciente de promotores. Todo lo que tienes que hacer es seguir estos pasos ya probados y te vamos a apoyar en el camino. Y además, nos vamos a divertir mucho. Gracias a Your Health estamos bajando de peso, teniendo una vida mucho más sana, ganando dinero y lo mejor es que lo estamos haciendo juntos. Al igual que todos los que estamos en el reto están motivando muchísimas personas y eso es algo que nos llena. Puedes ver ahora por qué todos están tan emocionados con Your Health. Todos se benefician, desde los nuevos clientes hasta los más exitosos promotores. Tenemos un lugar para cada quien, así que ven y únete a nosotros. En este momento eres probablemente uno de esos tres tipos de personas. El primero solo quiere unirse al reto y ponerse en la mejor forma de su vida. El segundo quiere unirse al reto y obtener sus productos gratis, como refiriendo a tres amigos. Y el tercer tipo quiere estar saludable, obtener productos gratis y ganar dinero como promotor de Your Health. En este momento ya no hay mucho que pensar. Ya sabes si necesitas mejorar tu salud. Ya sabes si necesitas un ingreso extra, pero para poder obtener eso necesitas tomar acción. Así que únete a nosotros, construyamos una nueva y emocionante vida juntos. Dile al amigo que te invitó si eres uno, dos o tres. Disfruta el resto de la fiesta y bienvenido al reto de ocho semanas as your best body. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.